Recuerda que estamos en el mes del amor y la amistad y SWORD te tiene una dinámica romántica con jugosas recompensas. Dicen que no hay mejor guerra que la que se pelea por amor. Lucha por ello y demuestra el poder de tu corazón. Evento Lucha por Amor. Para participar basta con estar al pendiente tanto de los megáfonos como en el foro, ya que aleatoriamente los moderadores del juego crearán salas pvp con el nombre de Lucha por Amor. La contraseña se te dará si repones correctamente a lo que el moderador pregunte con relación al evento de San Valentín. Solamente las dos primeras personas que logren ingresar podrán participar en esta ronda. Si tienes problemas para identificar a un moderador, ellos arriba de su cabeza tienen una imagen con las letras GM, al igual que sus apodos con las letras BA, SMOT o MOT. Por cierto no te vayas muy reforzado, ya que el moderador te pedirá que te retires todo tu equipamiento de tus accesorios, ya que los usuarios que van a luchar, pelearán por el amor del moderador. Y en caso de que existan dos, tu puedes elegir por quien quieres pelear. Así que te recomiendo que lleves a tu personaje en el cual sabes usar más. Si aún tienes dudas de cómo participar en este primer evento, te dejaré el link abajo de la descripción. Y sobre las recompensas, los tres primeros ganadores podrán ganar un cupón de entre 7 hasta 15 dólares dentro del juego. Segundo evento, Luna de miel en Helios. Para participar, deberás tomarte las fotos más bonitas y románticas que puedas, como máximo 6 y con la temática del día de San Valentín en cualquier parte del mundo de Helios. Esto para crear un mini álbum. También puedes agregar un video, solo o con edición. Recuerda, no te excedas más del minuto. Y no olvides mandar un saludo o una frase romántica de este tema. Y sobre las recompensas, los tres primeros ganadores podrán ganar un cupón de entre 7 hasta 15 dólares dentro del juego. Las fotos más creativas serán las ganadoras. Si tienes dudas, te dejaré el link del evento en la descripción. El evento también se puede con tus amigos o pareja, solo que la recompensa será por cuenta. Recuerda tomarte las mejores fotos y más que nada disfrutar del evento de este mes. Eso es todo por ahora, soy Jalen Tips y nos vemos en otro video.